O se pintan. Generalmente lo que he pintado es para los muebles que tienen mucho contacto con la humedad. Digamos que cuando yo los pinto, los estoy impermeabilizando. O sea, no es sumergible. Los estoy elegiendo de la humedad. La melamina, tanto lo que es aglomerado como MDF o aglomerado, ninguna de las dos son amigas del agua. O sea, si yo quiero hacer un mueble para un banitorio y para un baño, tengo que comprar MDF o hacerlo de madera y lo tengo que pintar. De esa forma yo hago un sellado del mueble. Por eso muchas veces son más caros los muebles que van en los baños, porque tiene un sistema de pintura. Es mucho más complejo que cortar y atornillar para hacer un mueble de melamina común. Bueno, acá tengo otro color diferente. Este se llama color Atacama. Este es concepto de aglomerado. Bueno, la diferencia entre aglomerado y MDF lo vemos cuando cortamos la placa. Lo que es el MDF, la placa va a estar más limpia el corte. Porque lo corto casi como por un cartón, prensado. En vez de yo corto sobre aglomerado, por ahí hay una astilla que zafa y hace que me rompa un poco el corte. Generalmente para hacer estos cortes que son limpios, se hacen con máquinas profesionales. Que puede ser una seccionadora o una escuadadora. Lo fundamental en estos cortes es la hoja de corte, el disco. Hay discos especiales que son para melamina. No corta cualquier disco este material. Cortarlo corta, pero la prioridad en el corte no lo hace cualquier disco. Son discos especiales. Por eso a veces tenemos que traer una carpintería con un disco especial para que haga este corte en melamina. Bueno, más allá de los materiales, vamos a ver lo que sería un despiece y una cajonera. Algo así en el aire, para que tengan idea de cómo se hace un despiece en la cajonera. Bueno, algo también con el tema del diseño, que habló un poco Enzo, generalmente los muebles que van al piso, el piso es entero. ¿A qué me refiero? A esto. Acá tengo un piso de un mueble, que puede ser una cajonera. Vamos a hacer una cajonera, que contenga un cajoncito y una puerta. Muy bien. Si tienen preguntas, chicos. Bueno, yo me refiero a esto. Fíjese cómo armé, dibujé esta cajonera, que va a tener un cajón acá, y le podemos poner una puertita más abajo. En la parte de acá. El piso va siempre entero, cuando es algo que va al piso. ¿Por qué? Porque las fuerzas de mis laterales van sometidas encima del piso. Si yo lo hago a la inversa, si yo este lateral lo hago hasta abajo de todo, y pongo tornillos en el costado, la fuerza lo va a hacer el lateral. Salvo que las patas que yo coloque, estén ubicadas entre el lateral y el piso. De esa forma yo contengo el lateral y el piso. Pero generalmente, cuando hacemos un mueble que tiene patas, el piso va entero. Yo creo que el 95%. Entonces, yo dibujo así. El piso es entero. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer que este tenga, en total, 450 milímetros por una altura de 300, o 350. ¿300? 300. Bien. Bueno, yo acá como lo tengo dibujado... Vale. ¿Y una profundidad de 450? Sí. Muy bien. Bien. Yo acá puedo hacer, a comenzar el despiece de este proyecto, que se llama una cajonera, con una portita. Bueno, en principio, arranco por el piso. Tengo un corte de... Vamos a hacer lo que sea color blanco. Entonces, el color blanco es indiferente la ubicación, pero generalmente ponemos el número más grande adelante. El piso va a tener 450 por 450. Sería el piso. Bien. Acá tengo dos laterales. Este lateral, ¿cómo lo calculamos esto? Eso lo calculamos, que tenga. Yo, cuando hablo de, es de 300 milímetros, es de arriba hasta abajo. Entonces, yo acá te voy a hacer un descuento. O sea, ¿cuánto sería el lateral este de acá? Sería 300 menos 18. ¿Por qué? Porque es el espesor que tengo en el piso. Entonces, yo acá pediría dos cortes, que serían los dos laterales, de... El número más grande va adelante. Como tengo una profundidad de 450, pongo dos cortes de 450 por 282. Si no me equivoco. ¿Vamos bien? Ya tengo el piso y los dos laterales. Y acá me falta poner la parte de la tapa. Que acá en este caso es parte de un proyecto, que después se va a continuar. Acá en este caso yo puse que el techo va a estar embutido con los dos laterales. También lo puedo hacer en la parte de la afuera. Eso es diferente de eso. O después voy a poner una tapa encima de esto, para que no se vean los cantos. En este caso tengo que la tapa es un corte de... ¿Cuánto mide? 4,14. 4,14. Bien. 4,50 menos 3,16. Ahí está. Porque es los 4,50 menos los 18 y 18. Ah, no les comenté. Bueno, la melamina generalmente tiene un espesor de 18 milímetros. Se consigue 15 también. Pero generalmente usamos 18 milímetros. Entonces yo tengo que estar bien aceptado con el tema de descontar, de hacer cuentas siempre con 18 milímetros. Bueno. Yo ya acá tengo esta pieza de acá. El techo. Que sería 4,50 en la profundidad por 4,14. Bueno. Si hablamos ya también de lo que es la carpintería, hay una palabra que llamamos vano. El vano es la parte interna de un sector del mueble. En este caso tengo un vano que es un vano vertical. El vano vertical es la parte interior que hay, entre lateral y lateral. Entonces tengo el vano horizontal es igual a 4,14. ¿Por qué 4,14? Porque es el ancho del mueble menos los dos laterales. Que sería 4,50 menos 36. Listo. Yo en base a esto, ya tengo hecho como el despice de la cajonera. Ahora es un cubo. Pero después va tomando forma, de a poco. Más allá que también en el fondo le ponga un filo plus. Bueno. Ahora vamos a comenzar con el tema de los cajones. Antes de hablar de cajones, voy a hacer una pequeña reseña de lo que es una corredera. ¿Cómo la vamos a colocar? Esto que tengo acá es una corredera telescópica. Que viene de diferentes medidas. Es una corredera metálica. Ahora hay otro tipo de correderas. Tenemos la razón tipo Z. Que son más delicadas, en algún sentido. Y estas que se llaman telescópicas. El beneficio de esta corredera es que se extiende al 100% con respecto a mi módulo. Tiene una extensión de un 100%. ¿No? Y aguanta mucho más peso que la tipo Z. Según los manuales te dice que aguanta 25 kilos, 70 kilos la corredera. También es el uso que le doy. Y qué modelo de cajón voy a poner. A ver, estas correderas van de los 250 centímetros hasta los 700. También según la marca. Hay muchos tipos de marcas según el precio y la calidad. Todavía no da nombre de marcas, pero bueno. En algún momento alguna se me va a escapar. Es inevitable. Esta corredera tiene una palanquita en este sector. De plástico. Que la tienen todas. Otra diferente marca que esta. Es una palanquita que yo cuando la activo, hago el espiece. Entonces yo ya acá tengo en la misma corredera dos partes. Una que va al cajón. A la cajonera, que es la más grande, la que tiene movimiento. Y esta, la que está simple, va al cajón. A mí esto me sirve mucho para saber con el tema del diseño, cuánto tengo que dejarle entre cajonera y cajón. Porque yo ahora tengo que armar un cajón. Entonces, lo que a mí me sirve mucho es saber el espesor de estas dos correderas. Por manual, cada una tiene 12,7 milímetros. O sea, aproximadamente unos 26 milímetros. Entre las dos, pero entre ayer dejamos 27. Si yo dejo 27, la puedo llegar a suplementar. En caso de que me quede el cajón un poco más pequeño que la cajonera. Así que tengo correderas telescópicas que van desde los 250 milímetros hasta los 700. Y va de 50 en 50. 250, 300, 350, 400, así llegan hasta 700. Como estas son simples, también vienen correderas telescópicas que son con cierre suave. Y vienen correderas telescópicas con un sistema push. El sistema push es un poquito para ir más complejo con el tema del diseño. Porque tengo que dejarle una pequeña luz en la colocación. ¿Por qué? Porque el sistema push trabaja como un botón. Que después, en otro curso más avanzado, vamos a ver la colocación de push. Hoy vamos a saber bien que en una carrera telescópica se hace un despiece con una palanquita de plástico. Si, 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 se va a ver. Ahí. Y después vamos a ver colocación. Bueno, aquí le hago un despiece. Y la uno de nuevo. Va a hacer un clic y ahí va a ser cuando ya está unida nuevamente. ¿Se escucha? Ahí hizo un clic. Ahí quedó. Bueno. Entonces, a mí lo que me sirve de esto es que las dos correderas, o sea, el par, el espesor es igual a 27 milímetros. Bueno. Ya sé que las correderas tienen el lado 27 milímetros. Perfecto. ¿Cómo está compuesto un cajón? Tengo. ¿Vamos bien, eso? Vamos bien, vamos bien. Bien. Ahí está. Tengo. Esta es la parte interna del cajón. Así que tengo un cajón acá de muestra. Lo vamos a ver. Bien. Acá tengo. ¿Cómo está compuesto el cajón? Si lo están viendo. Tengo. Esta es la parte de la tapa. Que es un frente doble. Si lo ven, es un frente doble. Tengo la tapa, la parte del frente, el contrafrente, los dos laterales y el fondo. Así lo nombramos acá. Algunos tienen otros nombres, pero bueno, vamos con el mismo fin. Tenemos la tapa, el frente, contrafrente, dos laterales y el fondo. Generalmente, o sea, siempre, el frente y el contrafrente van contenidos entre los dos laterales. ¿A qué me refiero? A ver si se llega bien por la cámara, que se atornilla de costado. ¿Sí? O sea, frente y contrafrente están dentro de los laterales y no en la inversa. Yo lo pongo en la inversa de tantas veces que puedo ya abrir el cajón, tal vez me quede con una tapa en la mano. ¿Por qué? Porque el tornillo trabaja de frente. De esta manera, el tornillo trabaja al corte, de costado. Entonces, el frente y contrafrente están embutidos dentro de los dos laterales. Hay otro sistema para armar cajones. Este es uno de ellos. Entonces, yo lo que tengo acá, yo lo que tengo acá es la parte interna del cajón sin la tapa. Tengo el frente, el contrafrente y los dos laterales. Falta acá adelante que ponga la tapa. Pero eso ya es un tema estético, es para el final. Si yo hago acá, tengo que tener en cuenta entonces lo siguiente. Tengo que averiguar cuánto es la medida de F. Entonces, si yo acabo en la esquemita, me quedaría algo así como esto. Tengo los dos laterales, el frente y en el fondo el contrafrente. Y acá tengo las dos correderas. Entonces, yo para sacar esta medida de acá, tengo que hacer la siguiente cuenta. Que F, o sea, el frente y el contrafrente, va a ser igual al vano. F, que es lo que hay de acá hasta acá, menos las correderas, que van a sumar 27, menos los dos espesores de los laterales. Este y este, que se iban a 36. Vamos a poner laterales. Esta es la fórmula que yo tengo para sacar esta medida de acá. Esto de acá. Recuerden que lo que se hayan anotado en nuestra planilla, el que no nos puede contactar por WhatsApp y le mandamos el link, también está el link en la página web. Va a recibir material extra, con todos estos datos bastante importantes, que por ahí se nos pierde si no lo anotamos. Está bien. Digamos que esta sería la fórmula para sacar esta medida. Entonces tengo que F, que sería el frente y el contrafrente, es igual al vano. ¿Y cuánto media el vano? 4'14. Va a ser igual a 4'14, menos, dijimos las correderas. Dijimos que el par, le hacemos un descuento de 27 milímetros. Menos los laterales, que es igual a 18 y 18. Entonces tengo que F, ¿cuánto de esto, esta cuenta? Hicimos hoy la cuantita. 3'51. 3'51. Bueno, revisala. Entonces, esta medida de acá, es lo que tengo de acá. De acá, acá. Bueno, ya tengo un dato. Ese dato es importantísimo. Después tengo que saber bien, con respecto a mi diseño, cuánto va a medir la altura del cajón. En este caso, podemos hacer una etapa que tenga 15 o 12. O sea, me queda una puerta que va a ser muy angostita y ancha. Vamos a hacer que la etapa tenga, bueno, que tenga... Esta etapa sea igual a 10. Vamos a hacer que sea 10. Entonces tengo acá, con el tema del despiece, ya voy a empezar a hacer el despiece del cajón. Voy a pedir dos cortes, porque es frente y contra frente. Sabiendo que la altura va a ser igual a 100. Y la profundidad... Un detalle también, el tema técnico, el armado de los cajones. El cajón nunca llega al final del mueble. Quizá un poco más chico. Porque cuando yo coloco las correderas, tengo que dejar una pequeña luz entre el cajón y la cajonera y el fondo. Entonces, ¿yo qué hago? Si tengo una profundidad de 450, voy a hacer que mi cajón sea igual a 400. Entonces yo acá, ya tengo la distancia del cajón con respecto a mi cajonera. No va a llegar al final, va a llegar por acá. De esa forma yo sé que el cajón va a ingresar perfectamente bien. No tengo ningún problema con el fondo ni nada. Lo van a ir en tiempo. Voy a empezar a hacer las piezas del cajón. Tengo dos piezas que van a ser igual a... A 31 por 100, que es la altura. Esto sería el frente y contra frente. Ahora voy a hacer el despiece de los laterales. Tengo dos laterales. Que es igual a 400 por 100. Que es la altura de mi cajón. Yo ya acá tengo armado lo que es el cajón con respecto a mi cajonera. Ahora tengo que planificar también el tema de cómo va a ser la vista de adelante. O sea, cómo va a ser el alto de la tapa y cómo van a ser mis puertas. En base a eso tengo que también ver un poco del diseño. A ver cómo quiero que monte mis puertas. Porque hay un tema que todavía no llegamos. Que es el tema de las bizarras. No sé si lo vamos a ver hoy. Bueno, en principio vamos a ver cómo yo colocaría una tapa en este cajón. Yo lo puedo hacer de la siguiente manera. Yo puedo hacer que el cajón quede solapado encima de mi lateral. ¿A qué me refiero que es solapado? A que sería algo como esto. Que la tapa de mi cajón con respecto al bilateral quede por encima. Porque si estoy afinalando que puede quedar embutido. Si queda embutido, tendría que modificar el tema de las correderas. Un poco más al fondo. O sea, 18 menos. ¿Por qué? Porque la tapa de mi cajón que tiene 18 va a estar contenido adentro de mi cajonera. Entonces, yo a este diseño lo voy a hacer como que la tapa del cajón quede solapado con respecto a mi mueble. Y acá también tengo que proyectar. ¿Cómo voy a hacer que solape? ¿Que solape a la mitad o que solape a medio canto? Bueno, también tiene mucho que ver el sistema de diseño. Porque yo después, cuando coloque las puertas, tengo que proyectar cómo van a solapar. Porque no puedo solapar el cajón entero y que las puertas de abajo me queden a la mitad del canto. En teoría, en la vista queda mejor que quede todo relijo, todo alineado. Entonces, si yo a este cajón, esta tapa, la solapo a la mitad, también tengo que proyectar que mi puerta inferior esté solapada a la mitad. Y no solamente de este lado, acá, también que solape de este lado. Porque si no voy a solapar, tapando todo el canto de un lado y medio de otro. Entonces, tengo que ir jugando con el tema de las medidas. Acá yo tengo que, el baño es igual a 414. Entonces, si yo quiero que solape mitad de acá y mitad de acá, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer, 414 más 18. ¿Por qué? Porque tengo 414 de este lado. Este ancho de acá, lo solapo 9, es igual. Sería 414 más 9, más 9. O sea, más 18. Y si ahora, 432. Entonces, yo tengo que hacer una tapa, para este cajón, que tenga, un ancho de 432. Y después tengo que ver el tema de la puerta de abajo. Si acá tengo una altura de 100 milímetros, generalmente, acá en el curso, lo que le explicamos a los alumnos, que dejen una luz de 20 milímetros arriba y 20 abajo. En el caso de que tengan cajones sucesivos. Acá, como tengo uno solo, si le dejo una luz de 10, es más que suficiente. 10 arriba y 10 abajo. Entonces, si yo tengo una altura interior del cajón de 100 milímetros, le puedo dejar 10 para arriba, más 10 y abajo serían 20, más, puede ser 9 que es solapia. Vamos a poner 30. Entonces, yo puedo hacer una tapa, con una altura de 130. 130 la tapa. Entonces, me queda una tapa, para el cajón, de un ancho de 432, por 130. De esa forma, el cajón, la tapa va a tapar todo el cajón. Y va a solaparlo por encima, 10 milímetros, más 9, o 10, más 10 abajo. O sea, tengo una tapa de 130 de alto, por 432 de ancho. Que va a solapar los dos cantos. Esto, con respecto al cajón. Acá lo fundamental es la fórmula de acá. Para sacar este ancho de esta pieza, que es la más complicada. El frente y el contrafrente. Lo repito. Que es igual al vano, menos las correderas, que son las dos, suman 27. Estas dos suman 27, menos el ancho, menos los laterales, que son dos. 18 y 18 son 36. Entonces, acá me da esta medida, el ancho de F, que es el contrafrente. Yo acá, tengo el espice de lo que es una cajonera, con un cajón. Me faltaría el fondo del cajón, en este caso. Ya tengo la tapa, tenemos todos cortados para empezar a ensamblar. ¿Cómo haría yo el fondo del cajón? Ese fondo del cajón, vamos a ponerlo para acá. Ese es de Filoclux. Acuérdense que Filoclux es este material, que es finito, que es de 3 milímetros. Forrada con un folio, un papel, que lleva igual color que el mueble. Si no consigue el mismo color, consigue uno parecido. Yo en este caso, tendría que hacer la cuenta de hacer, para este fondo del cajón, se puede hacer, el vano, menos 27. Hay diferentes formas de llegar a un mismo, a un mismo, a dos mismos medidas. O sea, si no también puede hacer, esta medida de acá, más 36, es lo mismo. es igual a 3,87 lo que es porque va de punta a punta el ancho y la profundidad es la profundidad de mi lateral mi lateral tenía de profundidad 400, entonces tengo uno de 400 por 3,87 que es igual albano, menos 27 o af, más 36 es lo mismo si me llevo a confundir en algún número porque estoy en vivo me corrijan chicos ya ahí tengo una cajonera una pregunta de Viviana consulta si las correderas son 27 las dos juntas las dos juntas, según el manual Viviana, según el manual es 12,7 cada una o sea te va de aproximadamente 26 milímetros las dos pero en el taller la hacemos a 27 porque cuando atornillamos hay una pequeña superficie y me da un espesor la hacemos a 27 cuanto mucho lo suplementamos un poquitito pero bueno según los manuales es 12,7 cada una acá en el taller hacemos que el pack de correderas le hacemos un descuento de 27 milímetros las dos juntas ¿si? ¿alguna pregunta más? no no bien esto es fibro plus que es el fondo del cajón acá en este caso el fondo lo clavamos con una herramienta neumática que tira clavos una clavura neumática tiramos clavos de 50 y lo clavamos se hace un poco más de esfuerzo le ponemos un poquito de cola de carpintero pero casi nunca hace falta así que antiguamente se hacían de diferente manera los fondos se colocaban de diferente forma pero no era este material ya hablábamos un poco de madera se hacía con un tema de encaste interno donde pasaba la lámina por el medio se hace un anclaje pero este material con lo que es clave de abajo es más que suficiente si tengo que hacer un cajón para un proyecto más grande que puede ser un bajo mesada con cajones profundos posiblemente ahí le tengamos que poner una placa de melamina 18 que quede embutida por dentro de los cajones de esa forma yo tengo un cajón con un fondo más reforzado si es un cajón cubertero para una mesa de luz con fibro plus va de 10 igualmente el fibro plus también lo usamos para los muebles para que no hagan un by-band es que da como un anclaje bueno ¿algo más sobre esto? ¿cómo venimos hasta ahora? y ahora venimos bien faltaría la foto de adelante pero eso por ahí explicamos el tipo de pizarra la próxima clase si querés ahora vamos a hacer un canteado o cómo se cantea las piezas así ya pueden ir avanzando si tienen algún proyecto aunque sea van pidiendo los cortes si tienen que hacer una cajonera ya tienen más o menos cómo se fabrica cómo se hace un despiece para una cajonera y ahí pueden pedir los cortes a diferentes empresas o sea hay gente que se especializa en vender melamina y hacer también el corte así que es un poco de animarse para el tema del armado de muebles ahora vamos a hacer un canteado sobre una lateral de placa para que vean el sistema que usamos acá y también lo pueden hacer en su domicilio si no tienen máquinas profesionales con pocas herramientas manuales pueden llegar a ser un mueble bueno no sé si vos querés hablar algo mientras yo preparo los dale sí si tienen alguna consulta la vamos a ir intentando de a poquito si no se les queda alguna duda de lo que hablamos hasta ahora perdonan que estoy viendo los comentarios en otro monitor lo que bueno explicó Pablo hasta ahora bueno es cómo revisar los cálculos para hacer un cajón si esto mismo lo pueden lo pueden usar para hacer una cajonea de un bajo mesada de un placar si en este caso hay un cajón solo después vamos a ver cómo calcular si tenemos varios cajones si y aún más complicado si fuese que los cajones son de distinta altura por ahí hemos publicado algún video con respecto a eso pero también lo vamos a ver en profundidad en el curso ya leemos ahí el canto bueno tenemos el canto acá cuéntenos un poco lo que están online desde dónde nos desde dónde nos están viendo y qué es lo que quieren cuáles son los objetivos poner alguno que quiera ser un placar o un bajo mesada y bueno así así vamos a darles algunos otros detalles bueno ya estoy con todo le falta alguna hoja de algún cuadernito la gente enfocamos acá la primera la origina ya vamos a seguir recortando el tema de mi video y esas cosas a la gente que está por Instagram también bueno apuntar bien acá así ven y una hojita una hoja linda ahí te veo me enoja cintia nos cuenta que es de Bursaco y quiere hacer un placar todo se puede este placar le hizo o sea una chica o sea no hace falta que sea hombre o mujer para que haga diseños o haga mueres en Melamina lo tenés que venir a buscar me está gustando este en cualquier momento me lo llevo yo Rodolfo nos dice que nos está viendo de Viedma de Río Neve Viedma que lindo Viedma ahí está la boca cerquita Lanús San Fernando Rosario ah todos bueno de Mendoza te están escuchando más a vos que a mí ah si bueno pregunten esto es muy interactivo bueno no sé si se ve bien esto de acá Enzo acá se ve bien esta máquina no sé si direccionás bien la pantalla ahí está bueno voy a escantear una placa un corte en Melamina con agromelado o sea este sector de acá entonces yo que tengo que hacer para escantear esto primero comprar el canto acá tenemos un canto que es de 22 milímetros miren en diferentes anchos el canto es como un papel sintético con un pegamento que se activa con calor acá es de un lado está el color y de este lado está hay como una un pegamento cuando yo le doy calor se activa y se pega en el canto esto mide 22 milímetros los rollos se consiguen por 50 y hay cantos que vienen son de PVC hay otro tipo de cantos que se pegan con máquinas especiales este en sí con una plancha en su domicilio lo puede llegar a pegar también viene en ancho de 50 milímetros decime perdón para Tati y para Matías que nos están pidiendo apuntes les contamos que hay una opción en nuestra página para anotarse en el curso en el curso online en el menú lo van a encontrar donde bueno si se inscriben en el formulario les vamos a enviar todos los detalles del curso unos manuales y algunos materiales también les vuelvo a recordar que ahí va a haber algunas sorpresas al final para el que se quede hasta el final de esta transmisión ah bueno yo también para vos también también José bueno un corte de melamina 18 milímetros esto tiene 22 entonces el canto va a tapar todo el canto del corte de melamina como es el procedimiento mido el canto que voy a tapar y corto con la mano o con una tijera así de fácil bueno yo acá tengo un banco de trabajo especialmente para ir y sus domicilios no lo tienen si canté igual hay algunos ayudantes que están dando vueltas por ahí que bueno pero voy a ubicar si no es cuestión de práctica se ve acá abajo ahora sí bueno ¿cómo se activa esto? acá tengo una plancha que ya está encendida y está caliente ustedes me van a decir che pero Pablo ¿a qué temperatura? bueno según la plancha que tengan diferente temperatura no son todas iguales en este caso esta plancha tiene como un teflón un producto especial lo que es el metal entonces lo que hacemos acá es protegerla con una hojita de papel de esa forma no me mancha el canto si es un canto claro entonces ¿qué hago acá? tengo el canto la apoyo en el canto de la melamina que exceda un poco de cada lado y apoyo la plancha ya no hay que apoyar la plancha el canto se va a empezar a pegar fíjense ahí ya está pegado y hace que no me manche el canto el papel lo sigo pasando si no tengo si tengo una pistola de calor puede ser con una pistola de calor y un y un taquito apoyo yo tiro calor y con el taquito lo voy pegando lo que nunca tienen que hacer una vez pegado el canto esto por precaución es una vez que se pegó el canto pasar la mano por el filo porque esto corta bastante si pegan el canto y pasan los dedos por acá seguramente se van a cortar entonces cuanto mucho hacia afuera igual se van a ver si pegó o no pegó le paso un poquito más de la plancha si tiene una plancha que no mancha directamente sin papel las planchas que son más económicas que son de chapa abajo no manchan entonces esa la pasan de una bueno ahí ya está pegado si le falta más pegamento le pongo más calor segundo elemento una trincheta la trincheta puede ser cualquier tipo de trincheta una de metal toda metálica si tiene una metálica mejor porque ya lo hubiera para siempre le cambio eso en la hoja le cambio en la hojita y listo bueno como hacemos acá agarramos cortamos una punta cortamos la otra punta y yo siempre digo a los alumnos que empezamos como un cuchillito porque a veces está medio duro el canto entonces empezamos como un cuchillito la pongo a 45 y le doy acá lo mismo cuchillito a 45 y le doy y ya ahí lo tengo todo pegado como terminación para pegar el canto agarro un taquito con una lija 120 o 100 y paso a 45 así de esta forma el excedente se va y de esta forma ya tengo un canto pegado me quedo muy bien ¿no? ¿cómo quedó en eso? fíjate ¿está probado? ¿quedó bien? quedó como de fábrica de fábrica perfecto fábrica de acá bien ahora tengo la opción de que si yo un ejemplo el canto se me manchó acá le contamos todos los secretos le contamos todo ¿qué pasa si tengo una plancha y pasé la plancha sin el papel y me quedó así el canto ¿se ve que está oscuro? ¿se nota? está todo manchado no se ve ¿más ahí? ahí está mirá como quedó ese canto ¿y qué hago ahora? bueno lo cambio ¿cómo lo cambio? apoyo la plancha se va calentando el pegamento levanto la punta y lo voy despegando acá te contamos todos los secretos no nos respondemos nada bueno este canto que saqué ya está fue este pegamento que quedó acá ya está queda acá el pegamento pego nuevamente un canto nuevo encima de esto y ya está el tema del pegado de canto cuando tengo una unión de cantos este de acá con este del costado es lo mismo canteo un lateral lo corto lo lijo y continúo con el que sigue no hay un orden de canteado en diagonal o cruzado siempre lo que voy a cantear es lo que se ve cuanto mucho si sé que va a estar en una zona de humedad voy a cantear la mayoría del mueble de esa forma el canto me va a a proteger el mueble contra la humedad igualmente les repito la melamina tanto con el agromelado es este de acá ahora se ve bien este como el MDF que es este de acá ninguno de los dos es amigo del agua la diferencia que hay es en el corte este de el MDF el corte con la máquina se hace mucho más limpio que lo que es agromelado y el precio del agromelado obvio es más barato que el MDF el peso es mayor el MDF que el agromelado esas son las diferencias generales yo siempre destaco la diferencia más que todo en el corte en la limpieza del corte un corte limpio no tiene imperfecciones y un corte no sé si se llega para acá acá está como medio cachadito eso es lo que se ve si uno va con un mueble a un domicilio y entrega eso no está bien igual hay formas de emplorijar un poquito los cortes que ya vienen medio con desfructuosos es un tema de hoja de corte por eso siempre hay que elegir alguna casa alguna carpintería que tenga una buena hoja de corte o que la refil así que bueno con respecto al canto es así no hay mucha vuelta hay máquinas que pegan cantos son carísimas y la ventaja de la plancha que si vos tenés que ir a un domicilio y se le pega un canto vas con la plancha lo levantas y le pegas el canto arriba después lo lijas lo cortas y lo lijas más que eso con el tema del canto y es práctica acá uno en un comienzo ves que es mucho lo que hay que cantar bueno el canteado es parte del proceso de armado del mueble yo si no hago un buen canteado ustedes imagínense que lo que yo canteo es lo que se va a ver si yo lo canteo sin ganas lo canteo mal se va a ver algo feo entonces mucho hincapié en ese procedimiento de canteado que es práctica para que le quede el mueble lindo a veces se puede hacer un mueble de un color interior y un color diferente de afuera a que me refiero el tema de costos el tema de costos significa que yo puedo hacer un mueble con un interior blanco y un frente de color de esa forma me ahorro unos pesos por qué porque te están tirando alguna pregunta o algo sentís algo acá hay mucha tecnología ¿cuál es el tapacanto de PVC? pregunta Paola bueno acá no lo tengo a la vista hay unos tapacantos que se ponen esto tiene preencolado hay alguno que se le pone el pegamento que se le mete que realmente se lo pone se coloca con máquinas especiales vos pasa la pieza aparece el rollo de PVC y va pegando como un cemento de contacto y se va pegando automáticamente ese sería hay muebles de oficina que se compran en los supermercados acá murió murió si en los supermercados que se compran en no sé en mueblerías esperenme un segundo que ¿qué pasó? ¿no se escucha? se corta el audio ¿ah, el audio? vamos a buscar el audio de acá si acá me estaba diciendo que no sé qué acá no hay ¿no? 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 hola 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 muy bien ¿ahí seguimos? ¿eh? habló por acá que se escuchó listo ahí me acercó pero hay más técnicos técnicos vamos a sustituirlo bueno ahí me van a buscar un pedacito de canto de PVC el canto de PVC bueno como se nos dice es de PVC pero no tiene un pegamento preencolado como este de acá ahí se coloca con máquinas especiales donde pasa la pieza ahora sí vamos ¿ah, se escucha? joya donde pasa la pieza y el cemento de contacto hace su trabajo y se lo pega al canto son máquinas que son especiales no se puede no se planchan no se planchan ya va pegado con cemento de contacto ahora después me vas a conseguir un pedacito el canto de PVC ¿estás ahí? ahora fue a buscar bueno además de ese canto es más industrial eso viene en los moldes de la oficina si se había escuchado antes vos fijate que en los moldes de la oficina hay un canto que es más ancho no es el finito como este de acá que es como un papel ¿eh? es ese canto de PVC tiene diferentes medidas diferentes espesores acá joya bueno este de PVC no te vas a dar cuenta porque estamos en video pero bueno este de acá tiene preencolado de un lado acá tiene como un preencolado ahí este de acá no tiene nada entonces como no tiene nada va pegado con cemento de contacto especial este viene por rollo de no sé son 150 metros es algo muy industrial este es finito algunos son más gruesos eso también da a la calidad de mueble y a la durabilidad de mueble ¿alguna pregunta más? no sé si sea la respondibilidad esa si tengo alguna duda se perdieron una parte dice no sé dice acá ¿qué parte? ¿a partir de dónde? claro se fue el audio que no sé muy bien ¿se fue el audio? ¿qué parte? arrancamos ¿a partir de dónde? ¿de cómo se cantea? luego de despegar el canto quemado no se escuchó muy bien ¿no se escuchó nada? bueno arranco de ahí ¿ya tenemos audio? sí bueno arrancamos de ahí entonces si ya despegué el canto que estaba estaba mal pegado me queda esto de acá este pegamento yo pego el nuevo canto sobre este pegamento no hace falta que esto lo limpie lo lije lo saque con una espátula o con calor así como está corto otro canto de igual de un poquito más grande y lo plancho nuevamente lo pego lo que también comenté es que no hace falta que cumplan un orden en el pegado del canto no hace falta que sea este de acá continuo con el costado o que sean en diagonal no hay nada especificado para eso siempre tapo yo los cantos que están expuestos los que yo veo y los que están expuestos a la humedad porque el canto me ayuda a que el muelle se proteja con la humedad entonces eso sería básico de que yo canteo una parte la corto la elijo continúo con la próxima y todo así no es que voy pegando todos los cantos y después corto todo junto o sea voy canto por canto el orden no interesa eso por un lado después me preguntó no sé qué preguntó el tema del PVC hay un canto del PVC que es mucho más resistente pero no tiene el pegamento que es preencolado que no se activa con calor ese pegamento se es un cemento de contacto y se coloca con máquinas especiales esto no se coloca no se coloca con plancha se puede llegar a colocar en el taller con paciencia con cemento de contacto pero bueno generalmente se ponen con máquinas canteadoras que son muy caras que son especialmente para este tipo de cantos y son mucho más caros alguna pregunta más quedó así si responde después creo que estamos bien estamos bien si por ahora estamos bien estamos bien si no sé si bueno tienen alguna alguna pregunta o explico muy bien o explicamos muy bien o no sé igual hay gente conectada un montón hay sí hay un montón hay un montón nada no sé si acá me van a escuchar nada hay gente que nos está viendo por YouTube hay gente que nos está viendo por Instagram nada espero que que sea productivo se haya entendido bien la gente por ahí que nos está viendo desde otros países no sé si se encuentra la misma México me dijiste México está dando buena México hay mucha carpinería en México mucha carpinería generalmente nosotros trabajamos con melamina de 18 y una melamina de 15 de 10 también había en el fondo de 10 también pero es muy especial esa este bueno ayer me tocó ir a un hipermercado horarios medios extraños si nada está abierto 24 horas y me puse a chusmear un poco los muebles y bueno cada desastre bueno que bueno después les vamos a compartir algunas imágenes de cosas que no se tienen que hacer que no se debería comprar directamente por una cuestión estética pero nada si tienen alguna consulta de muebles que quieran hacer a partir de este curso lo que también le decimos acá a los alumnos ustedes se van a dar cuenta cuando algo está bien hecho con ganas y con materiales nobles o sea cada uno que corresponda a la utilidad acá el tema de melamina hay que usar muchos accesorios estar actualizado más que todo es eso después son todos cortes proyectar diseñar algo que sea posible de fabricar y después bueno manos a la obra uniones digamos algo de uniones uniones bueno nada algo básico es como unir ¿no? algo o la próxima la próxima la próxima pero solamente explicar esto explírate con tornillos agotá nada lo que les quiero explicar después lo vamos a ver más en profundidad pero cuando tengan que hacer una unión de melamina ¿si? la unión la unión la unión de melamina se puede o o hacer con tornillos o hacer o hacer con tarugos o con armamueles o con sistema minifix o grafix pero bueno chiquitos la unión básica que es con tornillos lo que tienen que tener en cuenta es esto yo te voy a poner este tornillo en estas dos piezas lo que no tengo que hacer es agujerear las dos piezas ¿si? solamente tengo que agujerear uno en el caso de que fuese aglomerado en el caso de que fuese aglomerado hago un agujero en la primer pieza que pase el tornillo con la mano el tornillo tiene que pasar con la mano sin fricción entonces lo que va a hacer el tornillo es encastrarse en la pieza de abajo y empezar a enroscar la pieza de abajo y va a traer esta pieza la pieza de la primera la que tiene agujero hacia la otra empujada por la cabeza del tornillo ¿bien? en el caso de que fuese MDF tenemos que sumar un paso más que es hacer un mini agujero un poco más de un calibre un poco más angosto que el tornillo ¿si? para que no se explote digamos el MDF que suele pasar se puede abrir es un detalle menor pero importante igual lo vamos a ver bien cuando tengamos ensamblado el molde cuando tengamos ensamblado en una cajonera o algo le vamos a explicar nuevamente eso muy bien bueno nos queda ver el tema de diseño de perdón en la cama está diseño de bajomesadas diseño de placares bizagras bizagras correderas la colocación en vivo y algunos tips de fabricación y de armada algunos tips también vamos a ir anotando algunas preguntas que nos hayan quedado colgadas muy bien y bueno queremos dar un cierre a esto nada pues lo vimos haciendo que paramos tratando de dar una sorpresa para los que se quedan hasta el final si nada hay mucha gente que nos está mirando que ya se anotó hay gente que no se anotó el curso tráeme que te enfoco acá ahí estamos todo a pulmón todo a pulmón en nuestra página movilando.com tienen un menú que dice cursos van a cursos online y ahí pueden inscribirse a este curso que estamos dando es el primer curso van a tener acceso a las cuatro clases y a material extra que vamos a estar mandando en esta semana o en la próxima con un pdf con algunas cuestiones técnicas que explicamos hoy otras que se nos pasaron y algunos diseños también si y a su vez para todos los que se quedaron hasta el final les vamos a ofrecer un 20% de descuento para futuros cursos cursos presenciales o cursos online en el momento que salgan colocando este este código en la pasarela de pago corona chau que es una notación muy buena esa así que bueno nada acceden el que quiera comprar un curso van a seguir los pasos y en el momento de en la pasarela de pago colocan el código de descuento así que bueno no sé si tienen alguna otra consulta nos estaremos viendo el miércoles que viene que sería la segunda clase en esta misma en este mismo horario a ver si tienen alguna si el sonido se escucha bajito parece si tenemos mejorado un poco el sonido bueno nada nos estamos viendo por favor denle a suscribir al canal de youtube así es más fácil transmitir con celular que no nos deja youtube hasta que lleguemos a ciertos suscriptores síganos en instagram en las redes compartan esta experiencia con otros familiares amigos que quieran aprender a hacer los muebles nosotros estamos tratando de hacer todo lo posible con con Pablito para para transmitirles el conocimiento y con todo el equipo también así que nada con el profe de herrería con Darío que está con Martín Darío con Horacio y con Dani que está bueno dando el curso de electricidad también seguramente van a salir más adelante a un curso de electricidad de tapicería de herrería estamos en La Plata y en San Martín estamos en La Plata provincia de Buenos Aires para la gente que nos ve a Argentina nada los invitamos a todos los que quieran concurrir hay cursos acá en La Plata y en San Martín y en Capital hacemos cursos relámpagos también y estamos por salir en Vicente López que bueno por todo este tema lo hemos entergado pero en cualquier momento también vamos a estar por allá así que nada muchísimas gracias por estar del otro lado y vamos a seguir mejorando esto el sonido y todo lo vamos a mejorar mándennos comentarios y vamos a estar mejorando un poco todo esto espero que les haya servido y nos vemos el miércoles que viene a la gente que está en Instagram en Facebook en Autogrado esto es Facebook Instagram acá así que nada listo síganos viendo el canal de en vivo muy bien acá todavía seguimos muy bueno dicen acá genial ah que muestra la gente que muestra el pizarrón no se diga esto es para más que nada para la gente que está anotada la que no se anotó sí puede entrar a movilando.com ahí va a ver el menú sí en el menú buscan cursos cursos online y ahí se inscriben van a tener acceso a bueno a estas cuatro clases sí ya ya fue la primera vamos a estar colgándola para que la tengan para que tengan acceso a esa clase vamos a estar enviando material extra sí para que puedan estudiar y y hacer algún algún diseño y también le estamos sobre para todos los que se quedan hasta el final le queríamos dar un un regalo un 20% descuento para cualquiera de nuestros cursos presenciales o los futuros cursos online que que vayamos a hacer en la pasarela de pago ponen corona chau muy bueno eso y nada déjenos comentarios síganos en las redes por favor sigan nuestro perfil más que estar viendo este video o ahora es muy importante si se pueden suscribir a nuestro canal de youtube que bueno nos va a permitir transmitir en vivo de una forma mucho más fácil ¿sí? muy bien así que bueno muchas gracias por estar del otro lado y nos vemos joder joder y y y y